Decenas de casetas adscritas a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Solidaridad se encuentran actualmente en abandono, lo que contribuye a que estos espacios sean vandalizados y utilizados por personas para realizar sus necesidades fisiológicas e incluso consumir bebidas alcohólicas al interior de estos espacios, contribuyendo también al desarrollo de la inseguridad en las zonas en donde se carece de elementos policíacos cercanos a la ciudadanía. En varios puntos de la ciudad se encuentran esos edificios en abandono, que en anteriores administraciones se realizaron grandes inversiones para su habilitación y puesta en servicio. Sin embargo, al paso de los años esas casetas han cerrado sus puertas e incluso sirven de refugio para personas indigentes y deudos mismos que han vandalizado los edificios. Siendo el Ayuntamiento de Solidaridad la institución que designa el uso de estos espacios, bien podría habilitarse para reactivar la seguridad de las colonias y fraccionamientos para una rápida reacción de la Policía Municipal ante la ola de inseguridad que actualmente se vive en el municipio, utilizarse para otras instituciones que necesitan de espacios para acercarse con múltiples servicios a la sociedad solidarense. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivisión, Joel Sarp.